Hola, bienvenidos de regreso a nuestro canal. Yo soy Alexandra. Y yo soy Rosa. Y nosotros somos las hermanas Arabia. En el video de hoy vamos a estar hablando español todo el día. Español es nuestro primer idioma, entonces no creo que sea tan difícil. Nosotros hablamos español cada día en la casa. Es nuestra primera vez haciendo un video hablando español, entonces se siente un poquito raro. Entonces si quieres ver si podemos hablar español todo el día, entonces sigan mirando. Hola, buenos días. Nos acabamos de levantar, son las 9.40 de la mañana. Y hoy en nuestro día tenemos unas cosas que necesitamos hacer. Yo tengo una cita. Entonces los vamos a llevar con nosotros. Entonces ya me cambié de ropa. Traigo esta blusa blanca de American Eagle. Y estos shorts del arroz. Y yo tengo estos zapatos azules. Y en mi pelo, mi peinado es nomás una trenza. Yo también ya me cambié. Estoy usando esta blusa del arroz. Unos pantalones como azul. Se miran negros, pero son como azul oscuro. Y también estoy usando mis negros, vean. Para mi pelo, solamente me dejé mi pelo para abajo. Ya salimos de la casa y ya vamos en camino a la cita de rosa. Ya llegamos. Aquí ya fue en el doctor. Venimos a comer. Ahorita estamos aquí en la Walmart. Venimos a Hobby Lobby. Ya regresamos a la casa. Y esto es lo que vamos a cenar. Terminamos de cenar. Y ahora vamos a enseñarles que compramos en la tienda de Walmart. La primera cosa que compramos fue detergente. Fue detergente. Compramos salmón. Dos galones de leche. Una piña. Fidel. Chetos picosos. Compramos un paquete de mangarinas. Un paquete de Oreo. También compramos estos chips de veggie. Y también compramos estos chips que son mis favoritos. También compramos mayonesa. Y sal. Maseca. Fresas. También una bolsa de munchies. Y también trajimos cloro. Una bolsa de manzanas. Dos pies de nuez. Compramos estas sabritas de Lay's. Dos paquetes de White Beats. Una caja de galletas de Ritt. También dos cajitas de sazón de Goya. Tajín. Un frasco de mole. También compramos este frasco de salsa de jitomate para el spaghetti. Otra bolsa de fideos. Limones. Jitomates. También trajimos plátanos. También cebolla morada. Una bolsa de uvas morada. También trajimos mangos. Manila. No sabemos cómo decirlo. Entonces ya son las 9.26. Y ya vamos a ver la tele. Estamos mirando una novela. Entonces ya ahorita estamos en nuestro cuarto. Y ya nos vamos a dormir. Este es el final del video. Esperemos que les haya gustado. Si les gustó este video. Por favor dale un like. Suscríbanse. Y no se les olvide. De activar la campanita. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Regresamos con más videos. Bye.